Para poder gestionar y cumplir los objetivos que se propone nuestro gobernador durante el 2023 es un presupuesto que en su estructura es muy similar a los años anteriores que tiene que ver con el cumplimiento de los servicios esenciales del Estado con una gran parte destinada a infraestructura social y otra parte destinada a infraestructura base condición necesaria para generar condiciones para el desarrollo económico de la provincia de San Juan. Así que bueno, esperemos poder satisfacer todos los requerimientos, preguntas que hagan los señores legisladores porque estamos atentos por supuesto a la aprobación del mismo para gestionarlo en el 2023. ¿El elemento dónde va a ir destinado específicamente, Ministro? ¿Qué áreas? Bueno, fundamentalmente la estructura, lo acabo de decir, tiene que ver con el cumplimiento de los servicios esenciales del Estado hay un porcentaje destinado a obra pública que ronda el 28,6% allí, bueno, un dato importante es la cantidad de construcción de vivienda la construcción de las que están en este momento en ejecución y nuevos barrios, infraestructura escolar, infraestructura en seguridad también hay una gran parte que nosotros consideramos gasto tributario que tiene que ver con los impuestos que dejamos de percibir justamente aplicado al incremento de la capacidad productiva de nuevas inversiones en la provincia de San Juan. ¿El tema inflacionario San Juan en qué grado lo ubica? ¿En qué porcentual aproximado? Bueno, nosotros sí o sí tomamos para armar nuestro presupuesto la pauta macrofiscal usted sabe muy bien que la pauta macrofiscal hemos considerado una tendencia de casi del 95% para este año en función de ello y del gasto efectivamente realizado hemos aplicado la pauta del 60% para el año siguiente si usted compara un presupuesto, la ley de presupuesto 2022 con el 2023 más o menos estamos hablando de un promedio del 112% de incremento ¿Los municipios tendrán un incremento parecido al de los gastos generales? Está en casi el 126% más si uno compara presupuesto 2022 con 2023 ¿Algunos impuestos aumentan, cambian? No, 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 muy por el contrario, usted sabe muy bien que la tendencia de la gestión del doctor Uña ha sido en la tendencia a la baja justamente para promover la inversión en cuanto a la presión fiscal y hay algunos detalles y datos importantes que los va a anunciar el director de rentas ahora cuando les ponga ¿En cuanto a la situación de emergencia en el tema de obras públicas se tiene en consideración para el próximo año también? Sí, efectivamente la aplicación de la nueva ley de emergencia de obra pública va a tener efecto a partir del 1 de enero del 2022 está trabajando en eso el ministro de obras y su equipo en cuanto al decreto reglamentario y al cumplimiento de lo que allí se establece en la ley El superávit se conoce una vez que se ejecutan todos los gastos al cierre del año Lo importante es que si aún cuando sea un peso es importante que no hayamos gastado más de lo que ingresó Le decía por eso mismo, le decía una de las características de los últimos presupuestos ha sido mantener el equilibrio entre gastos e ingresos Y recursos, exactamente Si ha sido la premisa, es política de Estado Nosotros tenemos desde el 2003 en adelante equilibrio fiscal en la provincia de San Juan por eso digo que es una premisa que ya es política de Estado en la provincia A última ministra, esto de los aumentos salariales de los empleados públicos ¿Ha dificultado o ha peligrado por algún momento el superávit o el equilibrio fiscal en la provincia? Nosotros hicimos muchos análisis en el mes de septiembre cuando otorgamos el incremento y allí hicimos nuestra proyección y se está cumpliendo tal cual para que no peligre el equilibrio fiscal Gracias 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 Gracias